Hola perros locos, en el día de hoy me levanté re loco pa Así que vamos a hacer un estilo a lo tuti Por si no conocían al tuti Es un machín que hace unos RKT bien pegau De esos que te dan ganas de darte la jeta, contra la vereda, re manija Bueno, me cansé de decir bobadas, ahora voy a abrir la batata productora Como siempre perros locos, el BPM recatero en 80, perros, así queda bien raspajetas Ahora me voy a buscar los kicks En este caso encontré uno bien pegau al estilo Alancito Gómez Y lo complementaré con otro de trap pa que agarre potencia a esta mierda Los 2 a 4 tiempos como siempre Perry Ahora proseguiré con los esnarecitos palas bases Estos tienen un sonido a lata impresionante, me sirve Y el segundo pala basecita principal El clásico esnarecito de RKT rochero Lo colocamos de la siguiente manera Ahora voy a hacer un punteo bien oscuro y pegadizo a la vez Utilizaré este sonido a cencerro campanero Lo colocaré de la siguiente manera Perry, pa que sacudan GG A ese punto Un punteo chingonazo, lo acompañaremos obvio Usaremos bocinas de barcos bien oscuras Y soniditos electrónicos, para así, llegar a un estilo más electrónico reguetonero ¿Esta pandere te iba bien brasileña? No puede faltar El leito, no la encontraba por ningún lado, así que por eso tardó más en hacer este RKT rompeperas Como cualquier RKT del Tuti, no puede faltar un esnarecito ¿Veis bien electrónico? Para romper más la base siña Y ahora el drop, Perry, pa eso me mate buscando samples de trap híbrido Y me puse a inventar como me gusta a mi Tuti hijo de tu santísima madre, pasale esos samples al IDG en que siempre usa los mismos Jeje, ahora a las basecitas las acompañaremos de vocesitas en off Pa que suene más cabronzuelo y acompañe el flow Tuti berraco, xd Ahora le meteré una acapelita de perreo, pa no salirme del estilo Perry ¿No les parece que nos está faltando algo Perrys? Pues si cabrones, el fucking bajo, he modificado este bajito especial en el plugin de 3x Así que les mostraré gatos locos Ahora a lo que vinieron gatos, ¿quieren escuchar el resultado final Perrys? Mami, ¿qué tú quieres? Dime, mami, ¿qué tú quieres? Que yo me pegue y te opere, que tu gente no se altere Como a gente que comparen, lo lamento si le duele Yo estoy esperando mi momento desde el 2009 Coqueta, 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 coqueta Diga la torta a rum, mami, que tengo la receta Coqueta, coqueta, coqueta Diga la torta a rum, mami, que tengo la receta Coqueta, coqueta, coqueta Diga la torta a rum, mami, que tengo la receta Coqueta, coqueta, coqueta Diga la torta a rum, mami, que tengo la receta ¿A que no se la esperaban perros? Bueno basta de pavadas Como siempre el FLP en descripción Y se me cuida un manga de putos Pa' de esa nalga pa' arriba Como si otro fuera un atrasco Olvídese del clamor Olvídese los tacos Dale pa' el medio de la puta Y métele el payaco